Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y a mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Ahí fue titular que alcanzó en página entera Por eso nadie te conoce donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el árbol del olvido lo pegué Ay, ve Un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Tu articular que abeneció en la madrugada Y fuimos ambos noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Y para que leer un periódico de ayer Fue titular Y hoy ya no queda nada Y para que leer un periódico de ayer Oye noticia que todo sabe Yo ya no quiero leer Y para que leer un periódico de ayer Te fuiste de mi vida Y ahora vuelves arrepentida Y para que leer un periódico de ayer Ay, ya lo nuestro es pasado Ay, ya no te quiero ni ver Y para que leer un periódico de ayer Y aunque te duela mi vida Ay, hoy conmigo está Paulina Para que leer un periódico de ayer Te quise, te estuve, te mantuve Pero ahora no te quiero Y para que leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Epa, Radio Epa Y para que leer un periódico de ayer Y aquí nos trajo la vida Nos trajo a otro nivel ¡A la vida! ¡A la vida!